El partner ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Es entender cuáles de los features tecnológicos aplican a distintos mercados verticales. Cada uno tiene un condimento distinto y me parece que el real valor que hoy tiene un partner en el mercado es poder entender la vertical y la industria donde implementamos la tecnología. ¿Qué es lo que se llama Consulting Services? Básicamente Consulting Services es un value reseller. Somos un revendedor de tecnología con ya 18 años en el mercado, con presencia en Argentina y en Chile. Básicamente tenemos dos patas muy fuertes. Una es infraestructura, otra es seguridad de la información. Y representamos aproximadamente 20 marcas en Argentina, con las cuales, con 5 de ellas, somos top partner en ambas regiones. La verdad que estamos muy felices porque hemos sido premiados por Fortinet, que es el líder mundial en seguridad UTM, Unified Threat Management. Nosotros hicimos una implementación muy grande en una empresa argentina de real estate, donde nos destacamos por ser la solución tecnológica más importante en lo que se llama Social Wi-Fi. Por primera vez hemos mezclado una solución que impacta muchas veces a dos áreas, no solamente a tecnología, sino al negocio mismo. Hoy Wi-Fi ya es un commodity, pero ellos lo ven como una capa que les va a dar mucha más información y poder de ellos después explotarla con su analítica, hacer campañas, tener más herramientas, digamos, de la parte comercial. En este tipo de establecimientos es complicado el tema del cableado. Entonces, podían proveer un servicio en puntos donde hoy era impensado. Es decir, hago una campaña con cuatro LED en un sector sin tener que hacer una obra civil. Lo hacen a través del mismo servicio, obviamente brindándoles seguridad, separándolo del tráfico del resto de los usuarios, pero les da con dos clics, pueden proveer un servicio, ser dinámicos, ser rápidos y hacerlo de manera simple. Trabajamos con Fortinet de hace diez años aproximadamente. Lo elegimos porque vimos que era un pilar y un referente en la parte de seguridad informática y es justamente uno de los segmentos donde está enfocada nuestra línea de soluciones de negocio. Esos buenos productos, nuestros servicios y la buena aceptación que tuvo del lado de nuestros clientes nos llevó hoy por hoy a tener una sinergia muy buena con la marca y ofrecer las soluciones en todo el mercado argentino y regional. La verdad que después de todo este tiempo tener el reconocimiento de la marca como líderes en innovación dentro de Latinoamérica, para nosotros es un orgullo. Uno de los destaques muy grandes que tiene Consulting Services es los servicios profesionales. No solamente vender una solución tecnológica, sino también aportar valor desde el conocimiento del vendor, que es el fabricante de la tecnología y nosotros que somos la empresa que implementamos la solución en el cliente.